Hola a todos, bueno pues aquí estamos en la captura de Epic Craft OrtoCraft Minecraft OrtoCraft Menegrift OrtoCraft Menegrift 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 Que guapo estas Jaita con un pandita en la cabeza Si Estas tan guapis Si Yo también me lo he puesto, mira Mira que guapa Ven, ponte a mi laito, vamos a hacer una foto Twitter Un selfie Pero mira la cámara Ahí, muy bien, muy bien ¡Cacho! Ponte bien ¿Será posible? ¡El niño! ¡Cállate! ¡Cállate bien! ¡Aaah! Que bonita Mira, otra para ves Mira la cámara ¡Joder! Pues enséñame el Ortiz ¡Tachán! Vale, muy bien Muy bien ¡Hola! ¡Qué guapa este, verdad! Bueno, a ver Cachito ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a poner a los mamuts en su sitio Vale, yo ya los tengo aquí Los dos mamuts Y yo le he hecho las etiquetas Porque muchos habéis dicho Ponerle el nombre de Ice Age De... ¿Cómo se llamaban? Mani y Eli Mani y Eli Muy bien Y luego yo lo que he hecho Ha sido pues ordenar esto Este cofre ¡Oh! ¡Qué vacío está! Espero que no se vuelva a llenar otra vez Y lo he puesto cada cosa en su sitio En su cofre O sea Así, muy bonito, ordenadito O sea Ajá Luego he hecho también Esta parte de aquí del puertecito Que pobrecito Lo teníamos abandonado un poco Entonces pues He quitado las cositas Las he puesto las semillitas Para que crezcan otra vez Y así está más bonito Y luego he puesto bichos de estos Para que haya luz Y que no se spawneen aquí bichos ¿Has visto cuántos bichos he puesto? Hay una plaga De bichos saltarines Que da luz Bueno, Cachis ¿Vamos al museo? Venga Venga No, al zoo Uy, ya se alzó Bueno, quería decir zoo Pero he dicho museo No pasa nada No, ni él Están todos en sus sitios Y todo eso Eh, ¿tú qué haces aquí? ¿El qué? ¿El qué? Había una araña afuera Oh, oh Bambi se ha cagado Tachina Tachina Que manía, tienes con ponerle hierba por aquí No me gusta como queda la hierba Le hace champiñón Pero yo no he puesto hierba Ah, no? ¿Yo qué va? ¿Y qué hace? ¿Crees sola? Digo yo, yo no he puesto nada Esto hace un año que no vengo Vale, pues venga, ponle los nombres Por cierto He leído los comentarios Y... ¿Qué nos habéis dicho? A ver que recuerde Ah, sí, nos estabais diciendo ¿Quién es Chío? ¿Quién es Chío? Bueno, algunos Que no lo sabíais Y no, ¿Quién es Rocío? Porque ayer dije Rocío Pues Rocío es igual que Chío Es la misma persona Y es nuestra sobrina Y algunos también sabíais ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Déjame! Estoy muy enfadado ¡Venga! ¿Has hecho los nombres ya? Sí ¿Los ponemos? Sí Venga Hazte con todos Me voy a poner a Manny, eh Pedazo ma... De que aquí no caben dos ¿Qué me estás contando, tío? ¡Ah, Dios! Mira, esta gruta ha dicho ¿Pero qué es esto? ¡Si es más grande que yo! Vale, trae vallas, anda Tengo que hacer más grande eso, tío Sí, tenemos que ampliarlo Pero ponle el nombre A ver si va a hacer de spawn ¿Ya ha hecho? ¿Le has puesto el nombre? ¿Ah, sí? Sí Jope, no lo veo Ahora, ya Vale, vale Pues tengo que ir a casa, Gordy A ver... Maderas Vallas Aquí ¡Me cago en qué piazo bicho, tío! ¡Uy! ¿Qué? Vale, vale Vale Vale, hacemos esto Vale, vale, para Coge las estas y ponlos ahí ¿The fuck? Madre mía ¡Ah, las hojas, tío! ¿Te ha dejado hacer ruido? ¿Te ha dejado hacer ruido? Y aquí sí Pero aún así yo no sé si cabe el otro, ¿eh? Que sí, que sí, hombre Así Espérate Empújalo un poco en el culo Lo siento, jirafas, os tengo que quitar un... ¡Mira! ¡Mira el pájaro loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Por eso está loco! ¡Claro, por eso está loco! ¡Pare! Porque... Sí, ya está Madre mía No te preocupes si por esta puertecita no van a poder escapar Madre mía, tú Pero que me estás contando con estos bichos Y se supone que los elefantes son igual de grandes Porque si son igual de grandes no caben ya Digo, pero habrá que ponerle nieve en el suelo Mmm... Los mamos son de nieve Sí Pues vaya Eso lo teníamos que dicho antes de ponerlos Pues lo pillo Pero... Voy a por nieve No sé si hay nieve No sé si tenemos... Ah, sí, sí, ahí tenemos nieve ¿Dónde el Minecraft? No, hombre, lo que es de construcción... Sí, hay nieve Lo que necesito es otra... Madre mía, si es que no nos quedan ni... Ni... Ni Orto Balls, espérate ¿Orto Balls? ¿Reusable? Ya, tengo que usar una... O el lazo Tengo que usar una normal O un lazo El lazo no funciona Ah, no? A ver... La uso... Usa una normal y ya está Ven, ven, Eli Vale Vale, a ver Vale, Cachi, lo que no tengo es pala Yo sí No hagas con Shift, eh No, no Mira, yo quito y tú pones, si quieres Así acabamos antes No creo que tenga suficiente nieve, ¿sabes? Yo sí Tengo cincuenta y nueve Vale Muy bien, Cachi, trabaja un equipo súper genial Sí Hola Hola Se me ha ido un poco la olla Vale, no tengo más, eh Vale, pues el resto lo pongo yo Pero aquí... Uy Adiós Se tiene una pata por fuera Bueno, antes tenía la cabeza por fuera, pero no pasaba nada, ¿no? Bueno, es Eli, tío, que está muy gorda Que son los dos iguales Muy bien, muy bien Madre mía, cuántas florecitas has puesto Guapas bien bonitas que están Cállate ya Madre mía qué locura Espero que los elefantes sean como los rinocerontes, más o menos, eh O sea, que tampoco se les vaya aquí la olla Porque si no, no tenemos sitio más Si ese era el sitio más grande del zoo Mira, se están enfrentando, se están dando bechis Sí, se cheren ¿Qué hacéis? Parecéis un engendro Parecen un bicho raro Vale, cacho Ya tenemos los mamuts ¿Cómo va el micrófono? Bien Chip y chapa están aquí bien No se han escapado, muy bien Y... Y todo eso Toma Ven, que te voy a dar un regalito Ven Paso, que me vas a dar una caca Hachis ¿Por qué te fías tan poco de mí? Ven ¿Dónde estás? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Has fallado, tonta! ¡Niii! Bueno, a ver, ¿qué hacemos? A ver, yo quería construir, pero vuestra querida youtuber Alexa quiere ir a por elefantes Yo quiero ir a por monos o a por elefantes o a por lo que encontremos Me parece fatal Porque a mí, como algunos ya sabréis, me gusta la exploración Entonces no me parece justo que hayamos estado como tres capítulos de construcción Y luego solo hayamos estado un capítulo de exploración Pero a mí me gusta construir Pues a mí me gusta explorar y alcanzar cosas con ortobols Si queremos tener a cacahuete y mermelada tenemos que tener todo construido Vale Pero a mí me gusta, pues, coger ortobols y pillar animalicos Entonces me voy a donde estaba ayer A ver si seguimos Las de... Se ve que moriste, eh ¿Dónde no? Uy, quedaron en bolia Que susto me ha dado ¿Por qué? Porque pensaba que no había nada Emm... Cacho Que también he leído en los comentarios que el zombi ese enfadado era más grande que los normales Ya, lo teníamos que haber pillado Ya, pero es que nos estaban matando Lo teníamos que haber pillado porque ese zombi era flipante, tío Era un mega zombi Era un mega zombi Y yo no tengo ningún mega zombi Yo quería un mega zombi, tío Ah, fresas Hay acelotes Este pollo tiene un puerro Este no tenemos... Este no tenemos... No tenemos a los hunters Pobre... Pobresita la vaquita Ah, dios ¿Qué pasa? Parece que... Pedazo rabin Seh... Ya se va a hacer de noche, ¿sabes? Ya... Me voy donde... Donde morí la otra vez, tío ¿Por qué? Porque como se va a hacer de noche ahí salió el mega zombi Yo quiero un mega zombi ¿Como te mato otra vez? No, lo mato yo Tengo mi traje cargado, lleno de energía y no me pueden hacer daño Mira, un whist Otra vez, normal Ah ¿Voy contigo? Au No me puedes hacer nada Sí me puedes, sí, me va a matar ¿Voy contigo, Cachis? No hace falta, si no quieres, no Hombre, sí, así sabemos si te mueres o qué ¿Y si lo matamos? Lo he intentado, le doy un espadazo Pero es que es más rápido que... Es que no llego Ah, ya, yo tampoco Ven, bicho, ven, a ver si te engancho Yo a ver si sale un... Un zombi grande No puedo, eh, me da... Toma, desgraciado, a ver si te... Sí, sí, sí que sale ¿El zombi? Es ese Vale, lo ha matado Sí, sí, sí que es este, Cachis ¿Es este? Ah, este con todo, salta igual Mira, es que... Es como que se spawnean, Teke Sí, aquí, ¿verdad? Y sale un whist también En este... Que no puedo, que es muy difícil matarlo, ¿sabes? Ya está Es que, ¿sabes qué pasa? A ver, vamos a quitar esto ¿Qué ha soltado, Gordy, el whist? Ah, lo de... Mira, ¿ves? ¿Qué? Como... Esto es como un spawn Ah, es que aquí hay un spawn, mira ¿De qué? ¿De whist? Sí, o de zombis, no sé de qué era Cuidado Cuidado que hay otro whist El caso es que me parece que son de esos invisibles como... Los... Los... Los Towncraft Sí Eternal Essence, ¿ves? Me dan esas cositas Que no se ven Entonces, a lo mejor... Mmm... Necesitamos algunas gafas especiales O yo que sé, alguna porción para verlos, no sé Creo que ya he quitado todos los spawns Vale Ya no hay Hay una maluca Una maléfica Ya Bueno, lo que voy a dejar, por si acaso Lo que sí que voy a dejar es esto de aquí Pues ya tengo un zambi enfadado, cachis Daniel Vale Pues vamos a ver si encontramos de paso un... Un Drácula Drácula sale en los poblados Y aquí, mira la Draculina donde lo encontramos La encontramos por las montañas No, no era un poblado Te veo Espérate pobrecita, me... Me da penita, pero es que me gusta ese borrito que tiene Este bicho morado lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuál bicho morado? Ese pequeño ¿Es un koala? No Ah, sí, la mochila lo tenemos Tú lo pillaste en el guión ese raro que encontramos Y la mada o algo Y la mada o algo ¡Hala! Soul fire Oh, alma de fuego Que no sé para qué servira la verdad Por aquí no vamos a encontrar elefantes, eh, te lo digo yo ya Ya... Ya... Pero los elefantes los podemos buscar de día, pero... De noche podríamos aprovechar para buscar bichos raros Y normalmente aquí en las montañas hay bichos... ¡Mírate qué! ¿Eso es Drácula o es Draculina? ¡Acércate! Mira, está aquí Aquí abajo, ¿no? Sí ¿Es Drácula? Mira, también hay una slime, una girl de esas... Creo que es Draculina Es Draculina, es Draculina Pues vaya No entiendo, tío ¿Qué pasa? ¿Que la Draculina se spawnea aquí y el Drácula en los poblados? No sé El único Drácula que yo vi que me mató Fue en los poblados Sí Pero no fue en este juego, fue en el otro que tú tienes Porque no está grabado Pues no sé, cachis ¡Hostias! He pillado un bicho nuevo ¿Qué bicho? Una selkie ¿Eso qué es? No sé, pero me ha dado una paliza que me ha dejado para el orto, ¿eh? ¿Sí? Pero te hago algo curativa Bueno, me voy corriendo Ah, ese bicho selkie Madre mía, menudo paliza me ha dado Se llama selkie Mírate que hay tres maléficas Mírate que hay tres maléficas Mira a la Draculina Ay, qué miedo ¿Y cómo es? Pues una chica Ah, vale Quiero decir, ese es un rosa, no es un cerdito Pobrecito Pobrecito No veo bicho Jope, yo también quiero tener como tú de poder planear sin ir a la Delta Sí Porque tú puedes también matar en el aire, ¿no? Sí, porque yo da igual lo que lleve en la mano Claro Como de traje tiene alita Claro Como de traje tiene alita Jope Bichos de malos Para el museo No, ¿ves? Aquí también hay Sí Ya te he visto por ahí volando Sí 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 ¿Viste un robot? ¿Cómo dio la jungla? Me da un lag Otro robot ¡Hala, Tiki! ¡Un Ender azul! ¡Mira ese Ender! ¡Un Ender azul! ¡Míralo! ¿Ves? ¿El que está abajo? ¡Míralo! Pero es que no sé cómo capturar un Ender azul Ya, supongo con la ortobol, pero... Lo capturo yo Pero es que hay muchos bichos ¿Me quieres ayudar? No puedo Ya se ha ido Pero es que de todas formas si ponemos un Ender azul en el eso Que se hace... Se debe transportar Claro, se debe transportar y ya ves que no lo saca ahí Ya ves que no lo encuentras Ya ¿Esta torre de aquí la hemos visto? Sí, no lo sé, Gordy Ya lo está haciendo de día, cachis Ya Tampoco hay mucha cosa Mira el tentáculo, Tiki No va a mire, ¿vale? Sí Nada He encontrado un sitio ¿Qué sitio? Una especie de cosa cuadrada Cuadrada Dichoso pájaro Que hace ruidos extraños Es un nido de arañas Ahora estamos en Tropical Rainforest Ahora estamos en Jungle A lo mejor aquí en la jungla hay monos No sé, tío Los monos son La fruta prohibida, tío No las... No existen los monos Yo sé que hay monos Pero no están Oye, pues igual que los elefantes Que dicen que es súper difícil encontrarlos Venga, monitos Salir Ha salido un pollo Que se piensa que es un... Dice, yo soy un mono, yo soy un mono ¿Por qué a mí no me coges? También he visto cerotes También he visto cerotes Pero monos no he visto Y aquí es agua ya Que mierda Y mira este viejo macachis ¿Pero qué le pasa? ¿A qué? ¿A mi ratón? O no sé qué es No, que estás en jungla, gordita Y el lagazo que pega es fino filipino Ahora Mira, cachis Qué bien más raro Hay dos castillos Mírate que hay un castillo aquí Y otro castillo allí Qué raro Esto es... Mesa... No... Beach... Mesa... ¿Qué es? ¿Ves que viejo más raro? Con esta tierra que es así de colorín Sí Mira, se ha dado tiempo A que hagan de spawn Hola... Cacho, corre, ven Tepe... Tepe, rápido Y he visto cocodrilos Y he visto cocodrilos, pero han hecho de spawn Pues espérate que yo tengo poquita vida ¿Qué hago? Yo tengo una... Una mierda de esta ¿La cojo la Hortobol? Sí, voy a pillarle al otro Hortobol es un gorila Y los cocodrilos no los has visto, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? Cuidado Que me hundo Los cocodrilos... Pillo al otro mono, eh Vale ¡Hazte contado, gorila mon! ¿Dónde estaban los cocodrilos? Estaban al lado del agua, tío Se han muerto porque han espaneado mitad en... Estaban aquí Estaban aquí, tío Mira, ¿ves? Estas cositas las han soltado ellos Que es un corazón Y... Scrap meat Dos cocodrilos muy grandes Pero... Pero es que han muerto Mírate que... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Me ves mi cabeza? Espérate que no te veo Sí... ¿Qué llevas? Mira lo que me sale Soy clases ¿Qué mierda? Lo he cogido del... Del... Eso donde estaba yo antes Del castillito Pero me has hecho que haga TP Y ahora no sé dónde estaba Acá lista eso Claro Pues antes de hacer TP haces un B Y marcas Cuidado que esto es malo ¿De qué buscan? Cocorrilos Cocorrilos ¿Eso de arriba qué son? Ah... Las arpías esas malas Eh... What the f... ¿Por qué estoy ardiendo? Porque como estás en el desierto A lo mejor por eso Que hace mucho calor ¿Que no? ¿Tú me has pegado cacho? ¿Cómo? ¿Cómo te voy a pegar si estoy aquí? ¿Y? A ver... Cocorrilo Ven que me voy a hacer una cartera ¡Pobrecito! Ven cocorrilo ¿Y cómo eran? ¿Y cómo eran? Pues como un cocodrilo ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Que las arpías esas han venido las tres a por mí? Madre mía el chillo que has dado Y encima que tengo poca vida Solo me falta ahora que me maten esas guarras Perdón Hazte peca y súbete para arriba Que no Que quiero que spawneen Pero puedes estar por aquí Sobrevolando el terreno Y también le van a spawnear No Ya verás que era la única pareja De cocodrilos que había en Tol oasis Y por retarde se han muerto Pero por su culpa No, mi culpa no Han spawneado Por su culpa, digo Sí, por su culpa sí Por la mía no ¿Tú qué eres? Ah, un hunter, ¿no? Sí ¿Cuánta? ¿What the? ¿Pero por qué igual? Te dio a arder Me cago en ¿Qué mierda de biomas es ese? No sé, pero este bioma por ejemplo tiene árboles de colorines Aquí hay árboles de hielo No, arpía Fuera, fuera Fuera, fuera No me pegues Yo me voy a ir a casa, ¿eh? Vale, cachito Yo voy a buscar el cocodrilo Yo... Bueno, me voy al agua curativa Pues no me quedan ortogols ni nada, ¿eh? Tengo un gorila y la silky esa Yo tengo zombi furioso y gorila Venga, cocodrilo ¿Qué quieres? ¿Que vaya para casa para pillar más ortogols? A ver, eh... ¿Por qué no te curas en casa? Porque si... Tengo este warpoint de agua curativa, se me olvidó cambiarlo Ah, vale A ver, luego voy para casa ¿Pero por qué estoy al...? Eh, ha muerto, ¿por qué ha...? ¿Te has muerto? Sí Overhead Te he sobrecalentado Bueno, pero ahora tú puedes ir al Last Death Ya me dirás tú, ¿qué mierda? ¿Pasa? What the fuck ¿Qué? ¿Estás ahí? Voy contigo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, Dios, lo he pillado todo yo Es el traje, tío ¿Qué traje, el tuyo? Sí, sí, mi traje Ah, que se calienta ¿No? Sí Como es de metal Tendré que ponerle un sistema de refrigeración Creo que necesitaba un cubito y no sé qué más Dame mis cosas ¡Eh! ¿Qué? Que las estás lanzando súper lejos ¿Cómo que las estoy lanzando? ¿Si están de aquí? ¿Qué? Pues a mí me parecía que estaban a tomar por el orto ¿Qué? 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 Venga Míralo ¿Si me pongo? Ardo Ardo Por otro lo pongas Ponte un traje normal de casa Yo tenía más cosas Tienes tú Tienes tú algo La La reusable, ¿no? No ¿Cómo que no? No Ay, te he dado mis zapatitos ¿What? ¿No te he dado mis zapatitos? Sí, sí, toma Pero me faltan las reusables, tío La reusable que estaba la selkie esa Pues a ver si la pillo con las botitas Pero... Yo no la... No la he cogido Tú te has muerto por aquí Se habrá perdido ¿Cómo se va a perder? Pues como normalmente se pierden las cosas Si te mueres Muchas veces No lo veo No lo veo Si tengo magnetización Tendría que tener No me pegue, he dicho Oh no, ¿y dónde está la selkie? Ah, vale Que era un zombie No sé cachito de bumibee Ah, ya está aquí Ya está ¿Sí? Se me ha caído hasta abajo del todo, ¿sabes? Hasta el agua Pero... 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 No, estoy aquí Estoy aquí en el... Oh, ah, sí, sí, sí Entonces esto no es desierto Jopé, no veo ningún cocorrilo Es que eso es tener suerte, ¿no? De... De que se te spawnen de repente... Claro... O... Oye, pero hemos tenido suerte con los monos Con los gorilas Eso sí Así que he visto un bicho... ¿Este bicho lo tenemos? ¿Cuál? Este... No sé qué es Vamos a hacer que ya viene el nombre Es que me da miedo Acércate tú que no tienes a la delta Que lo puedes manejar mejor Que no... Pero si me pongo el traje empieza a arder Te que no me fastidies He visto... Ah, no, es un grifo Pensaba que era un león Ah, no, es una... Te que el bicho ese Ya el bicho ese, pero... Es que hay muchos bichos ¿Te vienes a ayudarme? Que no puedo Creo que no lo tenemos Cápturalo Ah, estoy con todos Por tu amor ¡Qué locura! Tengo miedo Es un shaman Un shaman Ah, no, no lo tenemos No, ¿verdad? No Porque a mí no me suena ¿Ves como aquí siempre donde hay desierto aparecen cosas raras? Tengo que instalarme un modulo de... Refrigeración, ¿eh? Refrigeración, ¿eh? En el traje Esa tampoco la tenemos, ¿no? No lo tenemos No, no lo tenemos Lo tenemos Ahora... Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos la selkie la selkie dios mio de mi vida y de mi corazon es que no he visto su nombre directamente la pillo y luego le miro el nombre porque como pega tortas tan fuertes mira a estos teques están jugando se están echando bolas están pegando a alguien están matando a los bichos bueno pues ahora tenemos los selkis ahora de nuevo bueno pues hemos tenido que hacer un corte porque otra vez nos hemos dado cuenta de que hemos estado como 10 minutos grabando y otra vez no había sonido así que pues nada como veis ahora estoy en otro bioma que es el bog ese que estábamos mirando a por los cocorrilos aún no hemos encontrado ninguno lo único que he encontrado así es pues estos arbolitos he pillado un poquito de esta madera y ya está pero en realidad no hemos encontrado nada más entonces pues eso estamos aquí en el bog mirando a ver si estábamos si encontramos cocorrilos no sabemos si es que se han spawneado en el oasis porque estaba cerca del bog y se ha equivocado o lo que sea entonces estamos mirando por aquí porque como veis el oasis donde estaba el oasis ya no me acuerdo bueno estaba ahí estaba entonces como ese es el oasis y los cocorrilos se han spawneado por aquí pues no sabemos si es que se han spawneado del bog aquí o del oasis aquí entonces no sabemos a que bioma pertenecen a ver si vosotros nos podéis decir en los comentarios si sabéis un poquito más de esto porque nosotros no los hemos encontrado todavía estamos aquí dando vueltas y aún no hemos encontrado a los cocorrilos ¿verdad cachis? si yo creo que eso es es de suerte si te aparece bien y si no no como nos ha pasado igual antes con los con los monos esos con los gorilas que con los gorilas hemos triunfado ¿eh? si por lo menos oye hemos conseguido algo guay en el capitulo y tengo arbolitos rosas fosfis era un rosa super mono era un rosa super mono ¿con quién estás peleando? con sirenas ah son más malucas ¿verdad? si estos dos árboles que no tienen hojas casi si ya no me cojo divertido esto me cago en y además explorar tanto me deja el ordenador bueno chicas pues otra vez estamos aquí que había parado otra vez de escucharse y yo no se que le pasa no se si es el micrófono si no es el ordenador si es el juego no el micrófono no es tu ordenador es mi ordenador si pues anda que el ordenador es nuevo ¿eh? si pero tu que hiciste windows 7 windows 7 cuando windows 8 es muy bueno bueno porque tu me preguntaste si yo tengo que elegir pues elijo windows 7 pues caca pues haberme puesto el windows 8 pero para que te pregunto pues eso digo yo tu eres el informatico en esta casa doño que es eso ¿qué? es una witch pero a ver si es diferente a la que nosotros tenemos no creo que es igual que monas cobitas si es la misma es la misma ¿no? que mona es a mi me gusta la witch eh que me tira que te da que me va a matar la tia chunga claro es una witch te tira pociones solo que no es igual de fea que las otras las otras te tiran pociones y son feas esta te tira pociones y esta en una escobita como me ha dejado pal orto eh mira que mona ahí es la escobita y con su sombrerito de witch maluca mira esta las las girls estas de te que estos son cien pies esos son cien pies no tenemos ¿no? si ya no lo se si tenemos o no la verdad tenemos tantas cus es que no me acuerdo te que me parece que si que pillamos al final pero ni idea voy a ver ese micro si esta bien entonces que lo pillo o no hay cien pies no lo pille no lo pille porque son muy comunes vale vale bueno la otra vez nos cuando estabamos buscando cien pies nos encontró nos costo encontrar ahora tengo ahora que tengo que estar mas pendiente a ver si se esta grabando la voz que de jugar es que yo flipo es que yo flipo en color line te que este es el mismo zombie enfadado de antes no ese es un angry zombie normal zombie enfadado vale vale el otro era zombie furioso mañana construccion mañana construccion mañana construccion jajajajaja ni 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 como me alegro ni 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 vale vale pues entonces en los directos mientras tu construyes no que nos da slag yo exploro me da igual el chero explora a mi me gusta exploracion exploracion oye que a lo mejor a ellos tambien les gusta exploracion tu que sabes que lo digan hazte con todo que has pillado que he soltado este sin querer me cachis y que querias pillar el pajarraco este que nunca podia pillarlo porque estaba aqui venga cacho vamonos y ahora yo no se donde esta que ahora hay que editar el video eso va a subir esto tardisimo vale pues nada voy a casa voy vale voy voy vale voy voy vale ya vale chicos pues nada espero que os haya gustado este capitulo con muchas cortes pero yo que se mas rollos para nosotros que no tener que editarlo y luego subirlo que se subirá un poquito mas tarde por lo porque tenemos que editarlo que moro esta mi chico con su pandita en la cabeza vale aria vale aria vale aria pues nada luego seven days to die osea aria aria que paso con seven days to die que lo subio en privado jajajajajajajajaja jajajajaja adios justo esa noche lo pusimos en donde esta el video con sonido el creo que es el capitulo setenta no se lo de decorando la habitacion pues en ese en la que mono en la cajita de informacion de ese video ya tenais en mi el video fail que mono no? cachis? si es un dinosaurio es mio vale adios adios humanos adios 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 ah 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 ah